Voy a decirte las cosas que nunca te río Y algo te chato, por tanto, misterio escondró Voy a soltar, si perdí La rutina ya se le andaba hacia atrás de mi camino Tanto en cuenta la razón, la razón del que fue Y entre mis amas, los pasos, a todo lo mejor No sé por dónde estaré Y algo te chato, por tanto, misterio escondró 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 Voy a decirte las cosas que nunca te río Y algo te chato, porque no se porque no sharply Y algo te chato, por tanto, misterio escondró ¡Gracias!